hola amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer un video blog vamos a ir a conocer más nuestra bella ciudad de pátzcuaro y ahorita no hemos comido absolutamente nada con mi esposa entonces voy a ir a comprar unos tacos y bueno después de esto nos vamos a ir al centro vamos a checar qué más o qué no hemos conocido de pátzcuaro y bueno acompañan el vídeo ya vamos para la casa ya compramos nuestros taquitos y nuestro refresco pues nada vamos a almorzar apenas a comer y ya como les dije después de aquí nos iríamos a grabar al centro después les gusta el vídeo y vamos a conocer más pátzcuaro bueno amigos pues ya vamos terminando de grabar el vídeo de aquí de pátzcuaro como les dije pues este es un blog vamos terminando de grabar este vídeo ahorita yo creo que todavía me queda tiempo entonces voy a ir a grabar otro vídeo no retirado porque mi esposa salió y bueno ella me va a avisar cuando quiera que vaya por ella entonces pues vamos a estar por aquí al pendiente para no alejarme mucho entonces acompáñenme vamos a grabar otro vídeo ya que estamos en esta zona bueno vean lo descuidado que está cada balcón realmente no sé bien si todavía este es dudo que esté en función y si no está quisiera investigar este con quien me podría dirigir para lograr entrar y ver cómo es por dentro y el motivo por el cual se dejó de abrir miren este es el vacún tapiado se alcanzan a notar es una ventana es una pared pintada miren la diferencia este tiene una leyenda vaya que es de un rey a ver a su amado pero lo que yo quiero saber es por qué se dejó de utilizar y por qué estas últimas tres ventanas si tienen su función pero todo el resto de los balcones llanos no quiso venimos un ratito a jugar amigos aquí a unas maquinitas tragamonedas vamos a ver si logramos ganarle algo que se me va a dejar de pasar y que se me van a matar 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 amigos pues ya les grabé cuando llegaron pero ya están aquí y ya las traigo por acá es de 20 la morra que ya me y ya saben quién es nada más que no traen los lentes eso se van a creer pero pues ya vamos a tu casa Eli? si vamos a llevar a Eli a su casa y pues ya les dije que iba a ir a grabar otro video pues ahorita voy a ver si se alcanza porque ya es tardecito pero bueno seguimos en el vlog vamos a llevar a Eli a su casa y pues ya amigos pues ahorita ya vamos a ir a Santa Clara ya recogí a mi esposa vamos a ir a Santa voy a grabar otro video en Santa Clara entonces vamos a ir para allá e igual continuamos con el vlog como hasta ahorita vamos lo que estoy haciendo en mi día a día pero realmente no les puedo enseñar lo que voy a grabar allá porque es para un video distinto entonces ahorita vamos rumbo a Santa Clara vamos a ver qué más hacemos y vamos a aprovechar eso si les va a dar una pista si aún alcanzamos vamos a aprovechar para enseñarles cómo es la torta de carne apache y pues para ver si en alguna receta la podemos mejorar o igualar aunque sea entonces nos vamos a Santa Clara amigos pues ya no alcanzamos a grabar aquí en Santa Clara ya se nos vino la noche pero bueno este venimos ahorita aquí a la casa de mis sogros vamos a pasar un ratito aquí vamos a ver qué más este hacemos el día de hoy para seguir con el vlog y ya les muestro cuando nos vayamos y eso amigos pues ya llegamos aquí a la casa ya estamos aquí en la casa realmente en Santa Clara ya no hicimos mucho ya nada más estuvimos un ratito ahí y nos venimos para acá ahorita quiero mostrarles mi esposa está haciendo un atún no sé si lo han probado es un atún con con manzana es lo que vamos a cenar ahorita este y pues ya vamos para enseñarles para que vean como inconsciente el atún a la manzana no es burla no no miren la manzanita está abajo es cierto Amigos, pues ya no les enseñé bien Ya acabamos de cenar desde hace rato Nada más me voy a despedir del video Son alrededor de la una y media de la mañana Todavía voy a editar este video Para podérselo subir el día de mañana Y bueno, recuerden que se pueden Suscribir a mi canal Darle like al video, compártanlo para llegar a más gente Activen la campanita Para que Youtube les notifique cuando suba un nuevo video Y bueno, pues ya no me cae nada más Mi esposa pues ya Ya está dormida Ya es tarde, entonces Bueno, nos vemos en otro video Bye